Hola amigos y oyentes de MyDiki. Bueno, como cada lunes empezamos con nuestra receta de la semana. Ya sabéis que es para todos los gustos. Y esta semana toca receta dulce. Para hacer unas riquísimas galletas de coco, cojas papel y boli que empezamos con nuestra receta. Primero los ingredientes. La clara de 3 huevos. 200 gramos de coco rallado. 200 gramos de azúcar moreno. Onzas de chocolate o virutas de chocolate o estrellitas de estos de colores opcionales. Almendras opcionales también. Almendras tostadas o trocitos de almendras opcionales. Podéis decorarlas como queráis. Y papel de horno al vaso para la bandeja para que no se pegue y sea más fácil trabajar. Mientras hacemos la masa, precalentaremos el horno a 180 grados y comenzamos con la masa. Añadimos las 3 claras de huevo y batimos a punto de nieve. Añadimos el coco rallado y movemos con la espátula hasta hacer una masa. Preparamos nuestra bandeja de horno con el papel de horno o bien papel al vaso y con una cuchara grande nos servimos para hacer nuestra galleta. Ponemos montoncitos del tamaño que queramos. Y la decoramos. Decoramos con lo que queramos o tengamos en casa, que muchas veces tenemos en casa cosas de otras recetas y podemos utilizarla para decorar esta. Yo en este caso puse chocolate y almendras. Onzas de chocolate y almendras. Y cogemos nuestra bandeja, la metemos a media altura en el horno 24 minutos. Y ya está. Ya tendríamos nuestras galletas. Riquísimas que están. La verdad es que sí. Yo me parece que solamente las he hecho una vez. Y no dudo que la haré en esta semana, que con el frío que hace, pega para merender. Y bueno, hasta aquí nuestra receta de hoy. Como ya sabéis, podéis hacer nuestra receta y contarnos qué tal os ha ido en el programa siguiente. Sí. Y nada, que podéis seguirnos en redes sociales como Cocina Javi Bani, por YouTube, Instagram, TikTok, en fin. Que nos vemos por redes y nos vemos cada lunes en esta radio online Maidikis. Un saludo y que tengáis feliz semana. Un saludo y que tengáis feliz semana.